¡Soy atrapado! Los siete son uno en mi interior. ¡Soy Legión! ¡Basta! Veamos cómo te las arreglas en mi reino de terror. Solo podrás volver a tu reino si nos derrotas, pero nadie ha escapado nunca de las profundidades de su propio terror. ¡Soy atrapado! ¡Soy atrapado! ¡Soy atrapado! Sienten a tu propio terror. Me descritarás de esta desalida. Es como se hace el patrón ya. Yo, por fin, por fin, por fin y no me valen. ¡No! ¡Hay que arrancar esa misión a mi hominú! ¡No lo olvides, Nephalem! Todo lo que conoces, todo lo que has amado morirá contigo. ¡Nosotros no nos bajemos! ¡No! ¡No nos bajemos! ¡Suscríbete! La victoria es nuestra. Hemos derrotado al diablo y comerá todo el mal. No estés tan segura. El mal verdadero nunca muere. El tiempo lo dirá. Al final, fue un alma mortal la que rescató dos mundos y derrocó al demonio mayor para siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amanece un nuevo día para ángeles y hombres. Pues el gran campeón de la humanidad, el Nefalén, se alzó contra la oscuridad que nosotros no nos dignamos a afrontar. Hermanos, ocuparé mi lugar entre vosotros una vez más. Pero ahora, como mortal. Como hoy se ha hecho justicia, ahora encarnaré la sabiduría. En nombre de aquellos que se arriesgaron para salvarlos. De ahora en adelante, permaneceremos siempre juntos. Ángeles y hombres. Bajo la luz de este nuevo y glorioso amanecer. Bajo la luz del otro desierto. Gracias.